Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Nos encontramos en la urbanización Chacro Río Sur del Cercado de Lima, donde hace poco, la Municipalidad de Lima a través de Invermet, remodeló las pistas y veredas en todo el cuadrante. Lo que estamos recorriendo es la avenida Alejandro Bertelo. Hemos iniciado en la intersección con la avenida Tingo María, y vamos a llegar hasta el cruce con la avenida Belisario Sosa Pelaez. Los invito a acompañarme en esta serie de recorridos y conocer un poco de cómo luce ahora el espacio público de esta parte del Cercado de Lima. A continuación, vamos a girar a la izquierda, hacia la avenida Belisario Sosa Pelaez, donde se han demarcado carriles compartidos con prioridad para ciclistas. En un video anterior hemos mostrado la ciclovía de esta avenida, que se extiende desde Alejandro Bertelo hasta la avenida Venezuela, que está hacia nuestra espalda. Lo que vemos ahora es el tramo de la avenida Sosa Pelaez, que llega hasta el perímetro de la huaca Mateo Salado. Todas las calles que se intervinieron como parte de este proyecto, ahora cuentan con pavimento de concreto. En este caso, vemos que el carril derecho es de prioridad bici. A partir de aquí, Sosa Pelaez se convierte en una calle de un solo carril, que sigue teniendo prioridad bici. A nuestra derecha tenemos una zona de juegos infantiles y a nuestra izquierda tenemos una ciclovía que va en el sentido contrario. Además, allí se encuentra el cerco parimétrico de la huaca Mateo Salado. También notamos que hay mobiliario urbano como bancas, parqueo para bicis y un minigimnasio. Aquí daremos media vuelta para retornar por la ciclovía, que es de un solo sentido. Música Un giro a la derecha y acaba esta pequeña ciclovía que bordea este lado de la huaca. Este es el primer recorrido que hicimos por el cuadrante Chacra Río Sur. A continuación lo veremos en un croquis. Y es allí el recorrido. Iniciamos en Alejandro Bertelo y culminamos en el cruce con la calle Ernesto Malinowski. A continuación, el segundo recorrido, que iniciaremos en Sosa Pelaez y culminaremos en la calle Manuel Ibérico. Música Estamos cruzando la avenida Bertelo. Vamos a girar a la izquierda e inmediatamente giraremos a la derecha para incorporarnos a la ciclovía de la avenida Sosa Pelaez. Música Aquí volteamos a la derecha e ingresamos al girón Germán Carrasco. Música Música En este punto notamos una elevación de la ciclovía. calzada que ahora está al mismo nivel de la vereda. A nuestra mano derecha se encuentra el Parque Primero de Mayo. Música Volteamos a la izquierda e ingresamos al girón Juan Manuel del Mar. Música Y aquí volteamos a la derecha para ingresar a la calle Manuel Ibérico. A unos metros está la avenida Tingo María. Concluimos entonces este segundo recorrido y ahora vamos con el tercero, donde vamos a circular por todo el girón Antenor Orrego hasta culminar en la ciclovía de Sosa Pelaez. Música 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 En este punto cruce con el girón Venancio Ávila hay otra elevación de la calzada que permite priorizar los cruces peatonales. Continuaremos de frente hasta llegar a la avenida Sosa Pelaez. Música 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 Volteamos a la derecha y nos incorporamos a la ciclovía de la avenida Belisario Sosa ¿Qué te pareció? Deja tu comentario y no olvides suscribirte, habrá una segunda parte. Nos vemos en un próximo video, cuídense.